El municipio de Santa Cruz, Jojocotlán, realizó como cada año la representación de la samaritana en el corredor principal y el parque del mismo. En entrevista para MVM Televisión, la síndica procuradora de la demarcación, Diana Luz Vázquez Ruiz, en compañía del edil municipal Héctor Santiago Aragón, detalló que participaron las diferentes direcciones del ayuntamiento a fin de preservar las costumbres y tradiciones en el marco de las fiestas de Semana Santa. Participan direcciones, algunas áreas que también pertenecen al municipio, está la dirección de salud, infraestructuras y bueno la intención también es que pues el personal administrativo también se involucre en estas tradiciones y que bueno además pues forma parte ya de la cultura de Jojo con lo que arrancamos pues todas las festividades de Semana Santa que además en Jojo se viven con muchísima intensidad y bueno que también es este espacio pues una oportunidad para que visitantes nacionales y extranjeros vengan a Jojo en estas fiestas, de verdad que es el epicentro también de la cultura religiosa en Valles Centrales y bueno es una gran oportunidad para poder apreciar un poco más de cerca la Semana Santa en Oaxaca. Por su parte el presidente municipal Héctor Santiago Aragón detalló que estas y otras tradiciones son fomentadas por la administración que representa a fin de atraer a turistas locales y nacionales a este municipio que tiene una gama de posibilidades en materia cultural. destacó que los martes de brujas han dejado buen sabor de boca en los jojeños y visitantes y para este próximo 16 de marzo las actividades continúan con grupos locales a fin de rescatar los talentos del municipio. Para que nos visiten en Jojo la Semana Santa se vive intensamente en Jojo es una tradición que hemos conservado durante muchísimos años y creo que no les vamos a decepcionar pero los esperamos aquí en Santa Cruz Jojo. Y ahorita vamos por el cuarto martes que es el próximo 17 que estamos invitando a todo a todo el gran auditorio a todos a todos los turistas nacionales internacionales para que se concentren acá en Jojo. Es el martes 17 en el parque municipal vamos a tener la participación de grupos folclóricos de bandas del lugar pero además de la sonora dinamita que va a estar totalmente gratis pero además el sabor tan rico que tiene nuestra gastronomía aquí en Jojo los clásicos tamales de chichilo de mole de dulce pero para que te digo va a estar riquísimo las tradicionales tlayudas y de todo lo que vendemos aquí en Jojo y que además lo expendemos y lo hacemos con muchísimo cariño para todos los visitantes. Con imágenes de Rafael Vargas para MVM Televisión Celestino Chacón.